Ok, algunos de ustedes me han estado preguntando sobre la conversión de rectangular a fasor, que no les da el ángulo. Entonces, bueno, vamos a resolver este tipo de dudas. Vamos a comenzar con este resultado, que sale en algún problema de la tarea, que es 1-J2. Entonces vamos a pasarlo a fasor. Bueno, la verdad yo les recomiendo que utilicen una calculadora. Hay unas, que ya les comenté al principio del curso, que hacen esto. Pero bueno, de todos modos hay que entender qué es lo que hace la calculadora. Entonces, para sacar la magnitud del fasor, es muy fácil. Tomamos, en este caso 1, lo elevamos al cuadrado, le sumamos el menos 2, me estoy refiriendo obviamente a este 1, me estoy refiriendo a este menos 2 y le sacamos raíz cuadrada. Si este de aquí se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Se llama V. Esta magnitud se escribe nada más así a secas V, porque es la magnitud, o también lo pueden escribir como, bueno, de esta forma, con barras tipo valor absoluto. Bueno, es raíz de 5, que si lo llevan a decimal es 2.34, digo 2.24. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cómo sacamos el ángulo o fase? Bueno, eso también sabemos que es con arco tangente, ¿no? Arco tangente de menos 2 entre 1 de la imaginaria, o sí, de la componente imaginaria sobre la componente real, con sus signos y sin tomar en cuenta a la J, ¿verdad? Entonces, sacamos arco tangente de menos 2 entre 1. Espérate, mi calculadora. Ok, vamos a arco tangente. Ah, no, ya sé cómo. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Dios mío, qué delicada es mi calculadora. Ok, les da menos 63.43. Pero ese no es el resultado correcto. Ok. Ahorita usó una calculadora, digamos... Ah, no, ese es el resultado correcto, de hecho. Bueno, la calculadora en este caso sí me dio el resultado correcto. ¿Cómo sé que es correcta o no la fase? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a llevar este número complejo en rectangular. Lo vamos a poner en el plano real imaginario. Entonces, vamos a poner, pues aquí está el 1. Vamos a poner el menos J2, que si lo hacemos más o menos a escala, estaría aquí, ¿no? Menos 2. Aquí está la ubicación del número V. Y este sería el número complejo expresado, que se expresa como un vector. Quiero que vean cómo... Espera. Este es V. Quiero que observen que la longitud... Esta longitud es esta. ¿Sale? Y que el ángulo de V es este. ¿Sale? Quieren llamar si quieren teta. Esto es teta. Que son menos 63.43. Entonces, el ángulo, se dan cuenta, es menos. Es medido en el sentido antihorario. Por lo tanto, es negativo. Y coincide perfectamente. ¿Sale? Entonces, este... Esto está perfecto. Ahora, vamos a ver otro. Que puede también quizá ser medio raro, ¿no? Primero. Partimos de una corriente que también es el resultado de algún ejercicio. Que queda, si lo hacen así muy exacto. Bueno, si lo hacen exacto. 10 menos J4. Bueno. Ustedes tienen que saber convertir esto a un número rectangular bien escrito. La forma correcta es multiplicar por el conjugado 7 más J4 entre 7 más J4. Entonces, aquí abajo les va a tocar, como es una diferencia de cuadrados, si es un binomio conjugado, les va a tocar diferencia de cuadrados, que es 7 al cuadrado, menos J4 al cuadrado, y arriba les queda 10 por menos 7 más J4. ¿Sale? Bueno. Aquí sería, pues, ahorita vamos a dejarlo indicado. 10. Ay, no, no es menos 7, perdón. No sé menos 7, no sé de dónde lo inventé. Es 10, goma. 7 más J4, ya. Y abajo es 49. J al cuadrado es menos 1. Con el menos de afuera se hace positivo. Y 4 por 4 es 16. ¿Sale? 49 más 16 es 65. De arriba, pues, les queda 70. Más J40. 70 entre 65 son 14. Sobre 13 es la parte real. Más J entre 40 entre 65, que es 8 entre 13. Eso que acabo yo de hacer es algo que ustedes, digamos, deberían deberían poder sacar solitos y de una forma muy rápida. Por eso es que en verdad les recomiendo que tengan o mucha práctica o que lo sepan ustedes hacer o que tengan ustedes una calculadora. Es mi recomendación así de guantes. Bueno, esto cuando lo quieran pasar ustedes a polar, si este fasor, pues van a hacer lo mismo. Para la magnitud hacen lo del famoso Pitágoras, ¿no? que este al cuadrado, este otro al cuadrado y eso les va a dar ¿Qué le pasa? Que no me pela. Aquí está. Les va a dar 1.24. ¿Sale? Como magnitud. Bueno, esa es la magnitud. y el ángulo que es la arco tangente de 8 entre 13 entre 14 entre 13 que se van por redes del sándwich, por cierto, se hace la arco tangente de 8 entre 14 que es 4 séptimos, pues la hacen arco tangente de 4 séptimos y les da 29 7 grados. Entonces, y pues es igual a 1.24 ángulo de 29.7 y ya grados, ¿no? Se acabó. Como saben que está bien, esto de aquí lo ponemos en el plano real imaginario. no nos quede así como ¿y esto cuánto es? Esos numeritos que ven ustedes ahí pasados a decimal esto es 1.07 1.08 realmente, ¿no? Y este sería .62 Entonces, o sea, estaría como por aquí si esto es 1 aproximadamente y este es 1 pues aquí estaría .5 entonces el numerito estaría por acá, ¿no? Este sería i y este sería teta y sí 29.7 ya estuvo me voy a regresar al problema anterior para escribir B B entonces es 2.24 ángulo de menos 63.43 ¿sale? bueno entonces esto lo deben poder hacer ustedes hacer con los ojos cerrados porque no pueden escribir pero deben poderlo hacer muy fácilmente bueno a ver ¿qué pasa cuando el problema es? es ¿o te digo como cuál? espérenme ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Este es el problema de la tarea si les digo cuál es para que vean es de la tarea el 1.3 aquí tenemos dos funciones la función F de T que es menos 50 coseno de omega t menos 30 seno seno no seno de omega t y tenemos G de T que es menos 55 pobrecito de mí menos 55 coseno de omega t menos 15 menos menos 15 seno de omega t ok entonces quieren digamos F quieren G y aparte quieren si esto va a tener teta y esto va a tener phi quieren teta menos phi en adelanto así cuánto adelanta F a G ok vamos a pasar F a polar digo vamos a pasar esto sí a fasor perdón a fasor para hacerlo más fácil yo sé que en el al principio pues tenían identidades trigonométricas para hacerlo pero ya que saben fasores háganlo por fasores entonces F es igual a 50 ángulo de 180 recuerden que el signo negativo este de aquí se reemplaza por o 180 positivo o 180 negativo lo que ustedes quieran yo lo pongo positivo para no meter tantos signos menos después le voy a sumar 30 ángulo de 90 grados ¿y por qué? pues porque para pasar un menos seno al ángulo que está aquí aquí el ángulo es 0 grados ¿se dan cuenta que no tiene ángulo? se le suma 90 aquí para convertir o para quitar el negativo lo que hice fue sumar 180 al ángulo que se dan cuenta el ángulo es 0 grados entonces le sumé 180 a 0 me quedó 180 le sumé 90 a 0 me quedó 90 eso es F G va a tener una lógica similar G va a ser 55 ángulo de 180 le quita el negativo más 15 ángulo de 90 como les comentaba en verdad necesitan conseguir si ustedes una calculadora o practicar mucho para que ustedes puedan sacar esto rápidamente si ustedes hacen estas operaciones es decir 50 180 más 30 90 realmente lo correcto es pasarlo a rectangular porque en rectangular las sumas son más fáciles y las restas pasado a rectangular lo hace la suma la suma la regresan a polar entonces aquí lo correcto es pasarlo a rectangular hacen la suma y luego lo regresan a polar ¿sale? bueno ¿qué da eso? da 58.31 ángulo de 149 pero en este en particular me voy a detener un poco porque este es el que está medio raro déjenme se los pongo en rectangular como queda el resultado esto queda como menos 50 más j30 la suma de eso ok entonces bueno para esta magnitud ya saben que fue esta al cuadrado y esta al cuadrado ¿no? ahí no debe haber ningún problema pero el ángulo vamos a ver cómo se saca pues debe ser arco tangente de 30 entre menos 50 ¿cuánto da eso? el arco tangente de 30 entre menos 50 es menos 30.96 entonces a ver ¿por qué? si el arco tangente me da esto yo aquí puse 149 ah la calculadora lo hace bien porque la calculadora sí sabe lo que está haciendo al pasar números complejos a de rectangular a polar o viceversa pero cuando trabajan números complejos su calculadora pero cuando sacamos arco tangentes o arco senos o arco lo que quieran o inclusive senos que sean los tangentes eh ahí las calculadoras se pierden porque no saben qué estamos haciendo solo saben que estamos sacando funciones trigonométricas pues no saben para qué aplicación entonces aquí es donde hay que nosotros pensarle y razonar eh el valor real del ángulo vamos a poner nuestro número este en el plano real imaginario real imaginario entonces vamos a poner que aquí es menos 50 y que aquí es 30 entonces este es f el ángulo que nos dio de menos 30.96 pues es este que está aquí miren lo voy a hacer con una línea un poco más delgada intentándola hacer punteada es este lo voy a llamar teta prima ya vieron que por ángulos opuestos por el vértice es este de aquí por eso no es el ángulo que queremos los ángulos se miden del lado positivo del eje horizontal o sea de aquí hacia mi vector este es el ángulo que quiero teta este es teta ¿cómo lo saco? pues bien fácil a este numerito hago 180 y cuidado con el signo le resto 30.96 ¿por qué le resto? oh cuidado es que aquí mi tablet está volando entonces como que no me pela la sensitividad del lápiz ahí está pues porque vean es esto esto más esto le da 180 eso ya es geometría bueno trigonometría básica y ¿qué creen? que si hacen esta operación les da 149 punto algo ¿no? entonces este ángulo es correcto pero eso solo lo saben si analizan en el plano real imaginario si ustedes se van con lo que les da arco tangente a ciegas no lo van a tener bien o no lo van a tener siempre bien ¿qué pasa en el caso de la del digamos del fasor G? en el caso del fasor G que es 55 180 más 1590 si no ay no perdón este es positivo disculpen entonces este aquí es 0 no hay que sumarle nada porque ya es ya es positivo perdón saqué ese negativo ridículo no sé no me lo inventé de mis sueños ok este bueno entonces suman 55 ángulo de 0 más 15 ángulo de 90 de hecho les voy a dar un pequeño truco ay regreso de donde estabas bueno 55 sin ángulo pues es 55 real y 1590 es J90 cuando tiene un ángulo de 90 es J perdón y el 15 pues se queda como 15 si fuera menos 90 sería menos J entonces ya tienen el resultado automáticamente 55 más J15 en rectangular les aclaro en rectangular para pasarlo a fasor ya saben lo primero es el pitagorazo ¿no? que les da 57.01 y para ya lo pasamos a fasor con la arcotangente que aquí no va no va a haber problema porque si se dan cuenta es positivo y positivo está en el primer cuadrante la arcotangente me va a dar un resultado el resultado que es correcto directamente que es 15.26 grados grados ¿cómo saco el ángulo de adelanto? ahí me voy a la presentación y ahí dice claramente ¿cómo saco los ángulos de adelanto y atraso a bueno? quiero F menos quiero F que F adelante no es cierto si adelante a G ahí dice en la página 4 de la presentación primera dice que la función 1 adelante a la función 2 se hace restando el ángulo de la primera función menos el ángulo de la segunda función o se hace es 149 menos 15.26 y eso les da ay como he hecho que esto y eso les da ¿qué le pasa? bueno no sé qué le pasa eso les da este ya lo había hecho aquí pero no importa vuelvo a hacer 39 menos 15.26 133.7 este es el ángulo de adelanto y nos pide también las magnitudes de ambos bueno aquí está la magnitud 1 y aquí está la magnitud 2 estas son las respuestas ¿sale? yo en verdad los invito a que obtengan un aparato electrónico que los apoye o creo que en el chat puse una calculadora ahí que los pueda ayudar un poco para trabajar complejos porque pues no tiene caso que digamos este se equivoquen por algo así tan sencillo y bueno pues espero que cualquier otra duda de este tipo ya no la tengan que esto sea suficientemente claro gracias gracias